Debido a que no obtuvieron respuesta a sus reclamos, UTA realizó una medida de fuerza en la que colectivos se estacionaron en las inmediaciones de Plaza Independencia, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán y el Consejo Deliberante de la Ciudad. Si bien se disculparon con los transeúntes y con los usuarios del transporte público de pasajeros, dijeron que no hay certezas sobre cómo continuará la medida y sobre si habrá transporte público mañana y los días subsiguientes. Colectivo en la Municipalidad, en el Consejo Deliberante, para encontrarle una solución definitiva a este tema o que se arme una mesa de diálogo donde participen todas las partes y se deje de poner parche en el transporte público de pasajeros porque esto no da para más. Tanto el público usuario como los trabajadores somos rehenes de esta situación. Mañana vamos a hacer una asamblea en el gremio y vamos a determinar cuáles son los pasos a seguir. ¿Pero hay colectivos mañana? No, no le puedo decir qué es lo que va a pasar mañana. Esto es día a día, una situación que a veces la asamblea va decidiendo situaciones que son más espontáneas. Le pedimos disculpas por esta decisión que hemos tomado, pero ya la desesperación es tan grande que los compañeros están preocupados por la fuente de trabajo. Acá hay empresas que van a bajar la persiana.